Eh-oh, no hay sitios donde ir, eh-oh, nada que hacer, eh-oh, quiero salir de aquí, eh-oh, vámonos Chicos malos se divierten en el bar, policía te persigue, escóndete Eh-oh, quiero estar junto a ti, eh-oh, amame, eh-oh, el rollo terminó, eh-oh, ya está bien Loco, mundo chica, no debes llorar, destrozado, corazón envenenado Creímos en el rock and roll, el amor y la diversión El viento que se lo llevó, lo envuelve todo de color Eh-oh, no puedo controlar, eh-oh, la ansiedad, eh-oh, me voy de casa al fin Eh-oh, y a volar, esta noche quiero estar anestesiao Almas libres, no quiero crecer jamás Creímos en el rock and roll, el amor y la diversión El viento que se lo llevó, lo envuelve todo de color Anarquía, sexo, drogas, rock and roll Tan depresa, tan directo al corazón Creímos en el rock and roll, el amor y la diversión El viento que se lo llevó, lo envuelve todo de color Lo envuelve todo de color Eh-oh, quiero salir de aquí Eh-oh, vámonos Eh-oh, maldita confusión Eh-oh, boom rock Eh-oh, bueno, lo envuelve todo de color